Este va a ser la maquinita porque no es cuestión de soñar, si no viste la maquinita. Claro, la maquina que produce entrar en los sueños de una persona a través de otro sueño. Bueno, en definitiva realmente es un peliculón. Otra película que está funcionando muy pero muy bien es Shrek en 3D. Por supuesto sigue toda historia en 3D. Mi villano favorito que es una película realmente maravillosa, también en 3D. Bueno, ya habíamos hablado de como Perros y Gatos 2 que también llega en 3D. Y septiembre va a ser un mes cargado. Te hago la última pregunta, ¿los indestructibles cuándo llegan? Los indestructibles llegan en septiembre. Es la película que reúne al Dream Team soñado de todos los actores que pasaron por los 80 y los 90 en el cine de acción. Claro, por ejemplo, Mika Rour, Schwarzenegger, Willis, Silvio Ter Estadón. Pero ahí faltan, en la foto falta Schwarzenegger. Bueno, por una cuestión de que él es gobernador, su imagen no puede salir dentro de lo que es una película o una propaganda.